¿Qué es el gobierno de la Constitución? Son 3.380 kilómetros cuadrados de superficie territorial, con unos compromisos claros en las áreas sociales y económicas. Tenemos entonces la gran misión de articular e involucrar a todos los actores de la sociedad civil, en especial a nuestros parlamentarios, como también al sector académico gremial y organizaciones no gubernamentales. Construiremos la democracia de abajo hacia arriba, como debe ser la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como sabiamente lo expresó Lincoln. En el año 2019, aspiro que todos nuestros niños y niñas del Atlántico corran sanos, fuertes y bien nutridos por los más de nuevos 300.000 metros cuadrados de parques, escenarios deportivos y plazas, que continuaremos construyendo en cada uno de los municipios, como ya se han hecho en estas administraciones. La Plaza de la Paz, que se convirtió en nuestro ícono, por ello continuaremos ampliando este espacio de recreación, esparcimiento y convivencia de todos, al extenderla hasta el Banco de la República, que reciban una educación oportuna y de calidad, para lo cual construiremos 25 centros de desarrollo infantil, 80 modernas escuelas, con 1.500 aulas, con laboratorios, bibliotecas, comedores escolares dotados, y con un equipo de docentes preparados y comprometidos con el desarrollo individual de cada estudiante. De igual manera, construiremos una sede de la Universidad del Atlántico, en Sabana Larga. Adecuaremos su antigua sede centro, en llave también con el alcalde Char, para atender 10.000 nuevos estudiantes. Construiremos nodos del SENA, en Barranquilla, en Soledad, en Malambo, en Galapa, y adecuaremos una nueva sede para el ITSA, en Soledad. En esa dirección avanzaré en el proceso de institucionalización de este gran centro académico y de la calidad de su enseñanza. Contaremos con un departamento conectado con las vías nacionales y departamentales. 40 kilómetros de nuevas dobles calzadas nos harán un territorio más competitivo, en llave con la Ministra de Transporte. Y también tendremos 130 kilómetros de nuevas vías que haremos para articular con la malla vial existente. Esta macroinversión en infraestructura vial permitirá que los 22 municipios queden completamente articulados con Barranquilla y la región Caribe y habilitar más de 25.000 hectáreas de suelos productivos para la generación de ingresos de nuestros campesinos. Tenemos además la adecuación de 14 kilómetros de vías urbanas en Soledad para asegurar una movilidad sostenible y apoyaremos decididamente el sueño de todos los barranquilleros de una ciudad de cara al río. Haciendo todos los esfuerzos económicos para que conjuntamente con la Alcaldía de Alex Char terminar la gran avenida del río con malecones, parques, plazas y plazas culturales. Los accesos a la ciudad por la calle 30 y la cordialidad serán transformados para el beneficio de propios visitantes y el apoyo decisivo para la culminación de obras del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe que será uno de los más importantes símbolos de la Barranquilla del futuro. Al terminar este cuatrienio soñamos con una población saludable, con unos hospitales fortalecidos. Construiremos los ocho hospitales que hacen falta para tener una red hospitalaria moderna y eficiente. Soledad tendrá el gran hospital que su gente merece y haremos realidad la construcción de un nuevo y moderno carimental. Tenemos definido para desarrollar a partir de hoy un paquete de inversiones en vías, en agua, en escuelas, en hospitales, en parques, escenarios deportivos, en cultura y turismo, en centros infantiles, en educación superior, en vivienda, fomento a la economía, reivindicación social, tecnologías de la información y seguridad por un valor de 4 billones de pesos que asegurarán la transformación integral de nuestros atlanticenses sin distingo de género, raza o religión.